Hola, bienvenida, bienvenido, yo soy Giovanni. Primero de empezar con el video, quería saludar un seguidor del canal, Bastian, desde Chile. Bien, en este video te muestro cómo imprimir lo que tú quieres de una página web usando un servicio gratuito llamado PrintWhatYouLike. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.printwhatyoulike.com La URL del sitio lo vas a encontrar en la descripción del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Para usar este servicio no necesita ninguna registración. Ahora voy a hacerte un pequeño ejemplo. Esta es la ventana inicial del servicio. Para usarlo no necesita ninguna registración. Como verás, el ejemplo que te hago es muy simple de usar. Primero vamos a abrir la página que queremos imprimir. Yo voy, por ejemplo, a poner una página de porto aquí. Ok, vamos a abrir esta página. Ok, una vez que has elegido la página, vas a copiar la URL. Así como te estoy mostrando. Copiar, vamos a regresar en el servicio. Y luego vas a pegar la URL en esta área. Así como te estoy mostrando. Y luego haces clic en el botón Start. Ahora espera un poquito. Se abre esta área. Ok. Y ahora vas a elegir la parte de la página que quieres imprimir. Simplemente haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, sobra la área que quieres imprimir. Para seleccionar un clic, para deseleccionar un otro clic. Siempre con el botón izquierdo del mouse. Aquí, una vez que haces clic sobre el área, como puedes observar, hay otra opción. Puedes remover, puedes reducir el tamaño y otro. Vamos a copiar esto, esto. Y luego, aquí en la parte izquierda, haces clic en el botón Print para imprimir la página. Aquí están otras propietades para la página. Para la imagen, los márgenes, la dimensión del texto, el tamaño del texto, y otro. Bien. Yo te aconsejo de experimentar para encontrar la solución mejor a tu evidencia. Me parece un buen servicio que te puede ayudar, que te puede ser útil. Si tienes duda o problema, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todo. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día. ¡Chao! ¡Chao!